Esta mañana en un atentado registrado en Teherán, Irán, una bomba magnética colocada en un coche mató al científico Mostafat Ahmadid Rossan e hirió a otras dos personas que estaban con él en el vehículo y quienes fueron trasladados de inmediato al hospital donde se recuperan. Mostafat trabajaba en la planta de Natanz, principal planta de enriquecimiento de Irán. Con esta muerte ya son más de tres científicos iraníes desde enero de 2010. A pesar de los hechos, el vicepresidente de la República Islámica advirtió que no detendrá el programa nuclear de su país.